... Manuel Fraijó es catedrático de filosofía de la religión en la UNED. Aquí fue decano durante ocho años y en la actualidad es profesor emérito... ...del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política. Sus compañeros y muchos de sus colegas le han querido dedicar un homenaje... ...que ha tomado la forma de libro, un libro titulado Pensando la religión... ...de cuya edición se han encargado Juan José Sánchez Bernal y Javier San Martín... ...profesor y catedrático respectivamente del mismo Departamento de Filosofía... ...de la UNED al que pertenece Manuel Fraijó. Hoy nos acompañan en el estudio los organizadores del libro homenaje... ...el propio homenajeado y Antonio García Santes Mases... ...catedrático de filosofía política en la UNED... ...y conductor habitual de la parte más filosófica de Sin Distancias. Buenos días, pues yo creo que este es uno de los programas con más gente... ...desde hace años no teníamos un programa con tanta gente... ...en estos programas que organiza la Facultad de Filosofía... ...y podíamos haber tenido muchos más, porque tenemos la satisfacción... ...de presentar el libro de homenaje al profesor Manolo Fraijó... ...Pensando la religión, publicado por Editorial Trota... ...un libro que se presentó al final del curso pasado... ...y que bueno, pues es un libro de homenaje a un hombre que ha sido... ...podríamos decir todo en esta facultad... ...ha sido catedrático de filosofía de la religión desde hace años... ...primero profesor titular, director del Departamento de Filosofía... ...Filosofía Moral y Política... ...y después decano de la facultad, un decano muy querido. Y se hizo una presentación del libro a finales de junio del curso pasado... ...con la presencia del rector de nuestra universidad en aquel momento... ...el profesor Jimeno... ...con la presencia de los tres candidatos en aquel momento a rectores... ...entre los cuales estaba, como no, el actual rector Alejandro Tiana... ...y bueno, pues con una mesa muy amplia... ...de algunas de las personas que habían colaborado en el libro... ...dos de ellos están hoy con nosotros los coordinadores... ...el profesor Javier San Martín, profesor Juan José Sánchez Bernal... ...y también algunas otras personas que han significado impactos importantes... ...inflexiones en la vida de Manuel Freijó, como Javier Muguerza... ...como Adela Cortina... ...en fin, había pues una enorme cantidad de gente... ...y un público a rebosar aquella tarde en las escuelas Pías. Entonces le pedimos a Manuel Freijó que después de aquellas emociones... ...cuando tuviera un momento pudiéramos nosotros... ...traerle a este programa de filosofía para rememorar... ...lo que ha significado este libro. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí esta mañana con todos ustedes... ...pero vamos a empezar en primer lugar pues con los organizadores del libro... ...cómo fue la idea de organizar un libro de homenaje... ...y a qué gente se recurrió... ...porque el libro realmente pues tiene una enorme cantidad de personas que participan. Empezamos con Juanjo. En realidad podría darse la palabra en primer lugar a Javier... ...porque yo me uní a él porque me lo pidió él, ¿no? No es así, Javier. Y evidentemente yo cuando me lo pidió pues encantado. Me ofrecí a colaborar en la preparación, en la organización de este homenaje... ...que ha sido una experiencia enormemente grata porque no hemos tenido... ...luego podemos entrar en algún detalle... ...no hemos tenido dificultades y por tanto la experiencia ha sido muy grata, ¿no? Buenos días y ante todo gracias por organizar esta presentación... ...porque la segunda presentación porque la primera fue como has dicho a final de mayo... ...no a final de junio porque a final de junio había sido las elecciones del rector... ...fue a final de mayo y bueno pues el hacer esta presentación para la radio de la UNED... ...es para todos nosotros y también para mí naturalmente una gran satisfacción. La idea del homenaje a Manolo viene de que yo era director de departamento... ...se jubilaba en 2011 y yo terminaba también justo en 2010, en mayo de 2010... ...entonces quería que se le rindiera un homenaje absolutamente merecido... ...tanto por su trayectoria intelectual como por su trayectoria académica en la UNED... ...y conocía por mi experiencia como vicerrector de publicaciones... ...las enormes dificultades que tiene la realización de un homenaje impreso como libro... ...porque son libros que se venden muy poco. Entonces partiendo de esa idea que se basaba en mi propia experiencia... ...en una primera instancia, primero pensé lógicamente en contar con Juan José... ...como la persona que estaba más cerca de Manolo para organizar este homenaje... ...y partiendo de esa experiencia pensé en hacer un libro, vamos a decir, estrictamente académico... ...filosófico y que no pasara de 250 a 300 páginas que es el límite de lo vendible. Y entonces partiendo de esa idea, pues diseñamos, hablé con Juanjo que aceptó la idea inmediatamente... ...en el más estricto secreto, porque eso era la clave, precisamente por la limitación... ...que exigía el tener un libro, el hacer un libro de 300 páginas. Un libro de 300 páginas implica 15 invitados a 20 páginas cada uno o menos... ...porque el autor tenía que participar y eso significaba una dificultad enorme de selección... ...que iba a levantar, evidentemente, muchísimas ampollas, porque todos los amigos que podía haber detrás... ...pues se iban a sentir ofendidos. Y bueno, pues así empezamos, empezamos ya con tiempo suficiente... ...porque los plazos para la edición de un libro son por lo menos año y medio, dos años. Entonces yo creo que empezamos en el 2009, si no me equivoco. Y bueno, invitamos a todos los que pensábamos entonces que podían ser... ...y pusimos un plazo, que era Navidad 2009-2010... ...evidentemente solamente dos personas respondieron a ese plazo, dos o tres... ...porque yo creo que Antonio también estaba en ese plazo, todavía con Zapatero el presidente del gobierno. Y fueron Adela Cortina y Jesús Conil, los primeros que nos mandaron sus trabajos... ...el resto absolutamente nadie, ni los propios protagonistas, que éramos Juanjo y yo... ...tampoco escribimos nuestros trabajos. Y bueno, pues después se rompió el secreto y al romperse el secreto... ...intervinó Manolo para ampliar, decidimos ampliarlo con preocupación mía... ...porque una vez que se amplía y se pasa de las 300 páginas... ...ya las palabras son mayores para editarlo, porque cambian totalmente los parámetros editoriales. Y al cambiar los parámetros editoriales, empiezan las dificultades de que editorial, etcétera... ...y bueno, pues eso sería la segunda etapa, que bueno, pues con alguna dificultad más de las que ha dicho Juan José... ...porque es muy difícil. La UNED, por ejemplo, nos contestó de cara a la edición que si no pagas íntegramente la edición... ...no se hace libros de homenaje, porque claro, cantidad de profesores lo harían. Y entonces tuvimos la enorme suerte de, contando con algunas ayudas de la propia universidad... ...del departamento, el decanato y el rectorado, poder interesar a Trota Editorial... ...en la que Manolo había publicado uno de sus libros de más éxito, que es sobre el cristianismo. Tres libros, sobre el cristianismo, luego el Dios y el problema del mal y el texto de base Filosofía de la religión... ...que es un libro que lleva ya varias ediciones y que hasta está en internet, tengo que decirlo. Y entonces Alejandro Sierra, el director, acogió el proyecto con mucho entusiasmo... ...y la verdad, hay que decir que gracias a él ha salido una edición absolutamente extraordinaria, maravillosa... ...que es lo que hoy nos reúne aquí. Efectivamente, en la edición, cuando se dice la cantidad de gente, pues hay desde muchos profesores de la casa... ...y de nuestro departamento, porque algunos ya no están, como Celia Morós, porque ya se jubiló... ...pero bueno, Celia Morós, Fernando Quesada, Javier Muguerza, Carlos Gómez, Francisco José Martínez, Jesús Díaz Álvarez... ...además de los tres que estamos aquí, pues aquí ya es una cantidad enorme, ya solo del propio departamento... ...unos profesores de la facultad, como nuestro decano, como Jacinto Rivera... ...algunos ya fallecidos, como Quintín Racionero... ...y después una enorme cantidad de gente vinculada, algunos vinculados en algún momento a nuestra universidad... ...como Reyes Mate, otros vinculados a otras facultades, como se ha dicho, como el caso de Adela Cortina... ...pues también está Diego Gracia, Fernando Sabater, Javier Sádava... ...bueno, realmente, Juan Antonio Estrada, es una cantidad... ...Alfredo Fierro, Abón Amelia Valcárcel, que se me había olvidado, en fin, una enorme cantidad de gente. Si os parece, podríamos empezar por la primera parte, donde se hace una evocación biográfica... ...tanto un escrito autobiográfico del propio Manolo Frejo, como una entrevista posterior... ...donde él matiza, amplía, complementa elementos de este escrito, ¿no? Y así damos la palabra, el homenajeado a Manolo Frejo. El escrito comienza, pues un poco, aunque es una autobiografía más vinculada al mundo intelectual... ...pero bueno, pues con ese niño en Córdoba, que comienza estudiando en el Centro de Estudios de Humanidades... ...y que él dice que, efectivamente, pues en muchas ocasiones siempre recuerda... ...y en los que hemos estado con él en Córdoba, recordamos siempre cuando subíamos allí... ...a ver cómo era aquello, nos enseñaba, antes de ir a la Facultad de Filosofía de Alcalá de Henares. ¿Cómo fue ese primer Manolo Frejo, ese niño listo, el niño listo, que se pone a estudiar... ...y que de allí va al Centro de Humanidades y después a la Facultad de Filosofía de Alcalá de Henares? Los listos casi no estudian, eso se es por ciencia infusa. Pues el niño ha aplicado, muy ha aplicado. Bueno, yo, permitidme, lo primero que quiero es agradeceros a ti como director del programa... ...y a los editores del libro, que ya se lo agradecí en aquella presentación pública... ...que se hizo en Escuelas Pía, a la cual habéis aludido, pero que se lo quiero volver a agradecer... ...porque yo organicé un libro homenaje a José Gómez Calfarena cuando cumplió 70 años... ...y, bueno, sé el tiempo que lleva y que realmente han sido muy generosos con su tiempo, conmigo... ...y, por tanto, quiero agradecérselo muy sinceramente y después agradecer a todos los que han participado en el libro, ¿no? Yo, desgraciadamente, esto me ha coincidido con una enfermedad de los ojos y hay cosas que no he podido leer todavía... ...espero que me harán otra intervención, pues pueda ya leerlos, ¿no? ...pero quiero agradecer a todos los que han participado. Yo, si en algo voy sobrado un poco, es en amistades, ¿no? Y en amistad. Fernando Sabatera, al final de su contribución ahí, que es sobre el escepticismo... ...me dice que la única cosa en la que él no es escéptico es en la amistad. Y, bueno, pues yo también apoyo eso. Me ha gustado mucho el que... porque es algo que he pretendido también siempre en la vida, ¿no? La pluralidad que hay de corrientes, de corrientes teológicas, hay seis jesuitas que colaboran, lo cual es normal... ...puesto que yo pertenecí durante mucho tiempo a los jesuitas y a ellos les debo muchísimo. Y colaboran seis de muy distinta orientación. Y después hay un panorama ahí de la filosofía española muy amplio, donde realmente, pues también colaboran corrientes muy diferentes, ¿no? Y yo siempre he pretendido un cierto equilibrio, un iranismo entre las corrientes, buscando un poco lo bueno de cada uno, ¿no? Y entonces, pues me ha alegrado mucho el que los editores, pues, supieran elegir esas corrientes tan diversas y que hayan colaborado, ¿no? Eso es lo primero que quería decir, ¿no? Como comprenderéis, cuando uno se encuentra con un libro como este, tan bien presentado, como lo ha hecho Trota y tal, ¿no? Pues, bueno, pues uno se emociona y lo agradece mucho, ¿no? Yo a Trota le estoy muy agradecido por los otros libros que me ha publicado, pero después por el esfuerzo que ha hecho en este, ¿no? Ya me decía el director que este libro va a sentar precedente en el sentido de que ya le están llegando peticiones de que haga una serie de homenajes y que sean como este, que estén también presentados como este, ¿no? Y, bueno, después de este capítulo de agradecimientos, pues, lo que me preguntabas, ¿no?, de cómo empezó todo. Pues, sí, empezó. Yo era de un pueblo pequeño, de Córdoba, de Guadalcázar, y, bueno, pues, la única forma de estudiar que teníamos, los que pertenecíamos a familias humildes y tal, pues, era a través del seminario. Y en aquel seminario, cuyo edificio conocéis, y del cual yo tengo los mejores recuerdos, porque era una época de mucha escasez, escaseábamos en todo y veníamos todos de familias, como digo, humildes, y, pero, no sé qué pasaba allí. Había una disciplina, además, muy severa, pasaba mucho frío, y porque nos levantaba muy temprano, por supuesto, no había calefacción, en aquel edificio húmedo junto al río, pero no sé qué se nos dio allá, que yo es el lugar a donde vuelvo con más cariño, y he estado en muchos lugares después, ¿no?, entre otros, cuando pasé del seminario a los jesuitas, pues, en el edificio que hay en la sierra, el edificio de la aduana, donde hice parte del noviciado, el primer año lo hice en el puerto de Santa María, y el segundo allí en Córdoba, y, además, los estudios humanísticos, ¿no?, pero siempre vuelvo con especial, tampoco me lo he preguntado mucho por qué, pero siempre vuelvo con especial cariño a aquel edificio, donde realmente, pues, se trabajaba mucho, estudiaba muchísimo, mucho latín, mucho griego, como era lo típico del momento, ¿no?, y, bueno, pues, de ahí pasé al seminario. En ese, el edificio del primero, el del seminario, claro, para nuestros oyentes, es que está casi enfrente de la mezquita, o sea, estás ahí, al lado del río, pero que, efectivamente, lo que más impresiona es que estás, en el momento que estás andando, viendo, rodeando la mezquita, enseguida ves el edificio, ¿no?, o sea, que realmente estabas en un sitio, con el frío, con todo incomparable, ¿no? Sí, sí, no, el edificio es muy bonito, está muy bien situado, desgraciadamente, era un tiempo en el que no había diálogo entre las religiones, y entonces, para nosotros, la mezquita, pues, a lo mejor íbamos una vez al año, ¿no?, nos llevan una vez al año, todos, pero no es que tuviéramos contacto diario, ni mucho menos con la mezquita, porque no, no, ni estábamos informados, ni sabíamos siquiera todavía, éramos unos niños, ni sabíamos que era el Islam, ¿no?, todo eso empezó después, ¿no? Bueno, y ahí, de ahí, pasamos a la Facultad de Filosofía de Alcalá de Henares, y es un momento para evocar también, pues, un poco lo que fue para ti la llegada de aquellas, el encuentro, hay citas a Andrés Tornos, a José Gómez Cafarena, lo que significaba, ¿cómo era aquel tipo de Facultad de Filosofía que tenían los jesuitas en Madrid, en Alcalá de Henares, y que, en parte, es preludio de lo que después fue la Facultad de Filosofía allá de la Universidad de Comillas en Madrid? Pues era muy fascinante, la verdad, yo aquellos tiempos los recuerdo con enorme cariño, y digamos que yo venía de Córdoba, de los estudios superiores de Humanidades, y, naturalmente, allí estudiábamos mucho la cultura griega y la cultura latina, y entonces, pues, ya se planteaban grandes preguntas de tipo filosófico, y yo recuerdo que había una gran persona allí, que después murió prematuramente, el padre Molina Torres, y siempre que planteábamos alguna pregunta de tipo filosófico y tal, decía, eso lo solucionará en Alcalá de Henares el padre Gómez Cafarena. Y entonces, pues, veníamos todos expectantes, llegábamos a Alcalá de Henares y nos encontrábamos realmente con algo absolutamente nuevo en relación con lo que habíamos vivido en los estudios humanísticos superiores en Córdoba. Yo recuerdo que en aquellos estudios humanísticos algún profesor decía que un amuno era un hereje porque negaba el concepto de sustancia. Yo creo que hay muchos motivos para, a lo mejor, yo creo que no hay ninguno, pero vamos, desde su mentalidad podría haber muchos motivos para decir que un amuno era hereje, pero no desde luego porque negara el concepto de sustancia. Quiero decir que aquello era un ambiente muy escolástico, muy tradicional, ¿no? Y llegabas aquí y, claro, pues te encontrabas con las dos cosas, porque también te encontrabas con una escolástica en Alcalá de Henares, pero era una escolástica muy noble, una escolástica ya muy purificada, ¿no? Estaba allí el padre Egin, que era un auténtico monumento, Zubiri iba a verlo con mucha frecuencia, y el padre Egin probablemente ha sido el mejor especialista que ha habido en España, especialista en Suárez y especialista en Santo Tomás de Quino. Yo tuve mucho contacto con él porque él estaba ciego y nos daba clase de textos, textos de Santo Tomás y textos de Suárez, ¿no? En latín. Entonces yo le leía los textos, clase que él no podía, y él los interpretaba, ¿no? Iba a recogerlo a su habitación, que ya él no podía caminar solo. Tengo unos recuerdos muy impresionantes de aquella gran persona que era el catedrático de Metafísica, de Alcalá de Henares. Y entonces él ya estaba jubilado, cuando yo llegué, tenía más de 80 años, y su sucesor había sido Gómez Cafarena. Había sido el sucesor deseado por Egin, sin duda, pero no el esperado. En el sentido de que Cafarena había hecho demasiados viajes solo con su mente a Königsberg, a la patria de Kant. Es decir, que era un estudioso de Kant, y eso para Egin no entraba en sus coordenadas, ¿no? Entonces, para nosotros, aquellas generaciones jóvenes y tal, la nobleza con que Egin aceptó lo diferente, Egin aceptó que Cafarena tenía otra orientación filosófica muy diferente a la suya, que ya era la orientación del criticismo, era la orientación de las filosofías ilustradas, y aquella relación entre Cafarena y él fue para nosotros un modelo. Y después estaba Tornos, como tú has dicho, Tornos nos daba antropología filosófica, y aquello era un espectáculo, porque Tornos, los que lo conocemos, el padre Andrés Tornos, pues es una mezcla entre la genialidad y la dejadez, ¿no? Y bueno, pues a veces triunfaba la dejadez, a veces triunfaba la genialidad, tenía unas clases maravillosas, donde combinaba muy bien dos cosas que para nosotros eran muy importantes. Combinaba lo empírico, y eso era nuevo para nosotros, esa antropología empírica, y al mismo tiempo la reflexión filosófica. Y aquello era fascinante, nos hacía hacerle unos trabajos muy profundos, y realmente nos orientaba muy bien, ¿no? Y fue un gran mentor para nosotros, y tenía una gran rivalidad con Cafarena, eran muy amigos y al mismo tiempo muy rivales, en el sentido de que Tornos estaba más volcado en lo empírico que Cafarena, Cafarena era más metafísico, ¿no? Pero realmente era una relación que se complementaba muy bien, y después tuvimos uno que ha muerto también hace muy poco, muy mayor, que fue el gran especialista que hubo en España en Tellar de Chardín, que para nosotros fue también, porque era el profesor de cosmología, y realmente nos acercaba a Tellar de una forma, que yo hoy, cuando pienso que de Tellar ya nadie casi habla, ¿no? Lo voraz que es el tiempo y lo cruel que puede ser, ¿no? El padre Sanz Criado se llamaba. Yo diría, creo que no exagero, si digo que sus clases son las mejores que yo he oído nunca, que he escuchado nunca, incluyendo Alemania e incluyendo todo lo demás, ¿eh? Era un gran pedagogo y al mismo tiempo tenía una formación científica de la que yo, por ejemplo, carecía, porque en el seminario de Córdoba mucho latín y mucho griego, pero poca formación científica, y entonces, pues, para mí era todavía más interesante y más fascinante, ¿no? Podríamos decir que, además, en aquel momento, porque tú estudiaste en Alcalá del año 62... 63 al 66. Claro, pues ya efectivamente recordando la biografía de Cafarena, es cuando le piden que presida la Comisión de los Jesuitas sobre el Ateísmo, que va a ser el preludio de la creación del Instituto de Investigación de Fisicularidad 67-68, y ahí, claro, lo empírico y lo metafísico están también conectados con el problema de cómo se hacían ellos cargo del problema del ateísmo para ver las raíces del ateísmo, ¿no? Y entonces, efectivamente, en el caso de Tornos, pues es de aquella época enseguida, a finales de los 60, a principios de los 70, está el libro aquel de Psicoanálisis y Dios, el libro posterior de Sociedad y Teología, donde hay, pues, estas primeras aproximaciones, desde algo que les impactó mucho a todos ellos, que fue la sociología, la religión, intentar ver un poco por qué se había producido el proceso de secularización, el aumento de la increencia, qué quedaba del ateísmo positivista, del ateísmo existencialista, ahora que se cita tanto a Camus y tanto el mundo hablando del mito de Sísifo, pues aquello era muy de aquella época, y qué significaba también la filosofía de la sospecha, Marx, Nietzsche, Freud, es decir, que no cabe duda que ellos se tienen que hacer cargo de una problemática, pues, extraordinariamente difícil y compleja, cuando le pide Pablo VI a los jesuitas, que sean ellos los que profundicen en el tema del ateísmo, y se pide que sean, entre otros, los jesuitas españoles, porque está, además, conectado con un problema que no podemos olvidar, que es el momento de la deslegitimación religiosa paulatina de la dictadura de Franco, porque es la aparición de un movimiento obrero, que una parte de ellos es de inspiración cristiana, con lo cual otra persona, a ver si podemos en los próximos días hacer un programa también de homenaje, que ha fallecido Álvarez Volado, pues vendría a representar el intento de hacerse cargo de ese problema que significaba el debate entre el cristianismo, el marxismo, ese tipo de movimiento obrero, en el momento que una parte de los jesuitas se van, rompen completamente con la idea de los colegios de élite y quieren ir directamente a la exclusión social, bueno, pues es otro mundo que también está, ¿no? Pero antes de terminar, yo quería dirigir a lo Javier de cómo vivía él, porque él había estudiado en comillas Santander, como ha contado aquí en otras ocasiones, y cómo vivía él ese tipo de metafísica, porque veo que tiene aquí encima en la mesa los apuntes de la metafísica fundamental y trascendental de Cafarena, previos a aquellos volúmenes que salieron después en Revista de Occidente, cómo era aquel tipo, digamos, de fenomenología existencial que Cafarena planteaba y cómo a partir de ahí planteaba un mantenimiento de los puntos esenciales de la metafísica. Sí, y me alegro que haga esta pregunta porque va a complementar algo que ha dicho Manolo sobre lo que representó Cafarena en Alcalá de Henares. Yo efectivamente coincidí, estudiando filosofía, exactamente también en 63, 66, pero yo en comillas, con unos textos que están publicados en la Editorial Lava y que son de la escolástica tradicional desarrollada a partir de las tesis famosas de la renovación de la neoescolástica promovida por el Vaticano I. Y entonces yo estudié esa metafísica tradicional, donde la metafísica creo que la hacía el padre Iturriod, también jesuitas todos ellos, porque comillas era regentado por los jesuitas, y quiere decir que esa metafísica o esa filosofía escolástica era la filosofía escolástica a partir de Santo Tomás, de Suárez, etc. Pero dentro de los propios jesuitas hubo un jesuita que era el padre Marechal que desarrolló una metafísica post-kantiana, es decir, partiendo de Kant. Y el padre Marechal escribió una obra que se tradujo en Gredos, la Editorial Gredos, cinco volúmenes que se llamaba Problemas fundamentales de la metafísica, donde el tomo tercero estaba dedicado fundamentalmente a Kant. Esta metafísica, también escolástica, hecha desde entre los jesuitas, inicia una etapa absolutamente distinta de la etapa de la escolástica promovida por el Vaticano I. Y Cafarena pertenece a ese grupo, de la neoescolástica maresaliana. Entonces, yo personalmente, pues bueno, ante los problemas que me generaba la metafísica tradicional, hice la tesina sobre el padre Marechal. Y cuando vine a Madrid, justamente en el año 66, lo primero que hice fue ponerme en contacto con el padre Cafarena, porque aquí era el representante de esa metafísica. Y el padre Cafarena, pues me dio, entonces, justamente, los apuntes que él explicaba en clase, que son este libro, que son la metafísica que después publicó, pero en apuntes. Y esto es una edición de los apuntes del 64, que supongo que serían los apuntes que explicaba a Manolo en Alcalá de Henares, ¿no? Y entonces, yo empecé a trabajar sobre esa renovación de la filosofía escolástica, postcrítica, hasta que el profesor Rávade, pues me dijo, mira, ya has trabajado mucho eso, abre las ventanas y vete al mundo nuevo, ¿no? Y es cuando me metí en la fenomenología. Y, claro, lo primero que había hecho, pues había sido tratar con el padre Cafarena, que, como empecé yo a trabajar a Kant, pues recuerdo que me dejó la edición de la Crítica de la Razón Pura en gótico, escrito en caracteres góticos, una edición pequeñitísima de bolsillo preciosa, que evidentemente se la devolví, pero que era una joyita. Y con esa empecé a estudiar a Kant, que es sobre el que hice yo la tesina en la Complutense de Madrid. Muy bien. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, con esta apertura que le despidieron al profesor San Martín, ir hacia el nuevo mundo y con la apertura que en la biografía de Manolo Fraijo también se da a partir de ese momento de inflexión cuando termina en la Cala de Henares y comienza su periplo por Austria, por Italia y por Alemania. Nada más y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!